Creo que estoy hablando más carreta de la que... Llevo, voy a cumplir 14 años aquí en la universidad. Empecé como pasante de la Asociación Rosarista Oficina de Egresados en el 2009 y pues ya pasé a la escuela, que es la posición en la que actualmente estoy ocupando. Disfruto mucho compartir con mis amigos y mi familia, especialmente me encanta cocinar. Aprender de cocina lo disfruto enormemente y en mis tiempos libres, aparte de estudiar, que lo valoro enormemente, también practico natación y es un deporte al que le he cogido bastante amor. Considero que la universidad es una empresa totalmente familiarmente responsable, ya que me ha permitido conciliar mi vida laboral con la personal. Eso para mí es una ganancia total. Pues mi mayor aprendizaje, indudablemente, es haber recorrido 14 años esta universidad, haberme permeado de diferentes personas, de diferentes unidades en las que he estado involucrado y pues un aprendizaje extraordinario de una universidad que tiene 370 años. Creo que eso para mi vida personal, profesional, me lo llevo siempre, indudablemente. Bueno, gracias a estar vinculado a la universidad, he podido cursar dos especializaciones, una en gerencia en gestión humana y desarrollo organizacional, otra especialización en marketing con énfasis en entornos digitales y recientemente me gradué de la maestría en emprendimiento e innovación, la cual también tiene un doble título con un máster internacional en liderazgo, gracias al convenio que tiene la universidad con EADA Business School. Indudablemente durante estos 14 años, uno de los grandes beneficios y de los tantos que tiene la universidad es el bono de cumpleaños, ya casi 14 años recibiendo todos los agostos mi bono de cumpleaños, un incentivo que me ha permitido generalmente darme gusto en algo personal, en esos gustos que generalmente uno dice, esto me lo voy a regalar, un libro, un viaje, generalmente en eso es lo que gasto con mi bono de cumpleaños. La Universidad del Rosario es una empresa familiarmente responsable.